Tiene planteado lo que desea Puede y pelea si no es así Pa' enfrentamientos es una fiera Y con las damas un colibril Enamorado salió el muchacho ¿Será la herencia? Yo creo que sí Grandes hazañas, grandes los retos Los que en la vida he tenido yo Y así de grande con las amistades Que a mí me acompañan hasta el día de hoy Le doy las gracias y de antemano Un fuerte abrazo les mando yo Si mi carnal no me dice adelante Toda la obra la paro en caliente Solo esperando que me dé el pitazo Hoy así alcanzo ver la luz verde Tengo sitiado todos mis plebes Y salen de donde menos lo esperen Y no me describen el papalop de plebada Viejo Paulino Ahí lo va administrador Veo al ministro Voy y me fijo Por ningún motivo lo dejo de hacer Hago el informe y ya que está listo Le paso el reporte señor de la T Verificamos bien el asunto Y a cierto punto vamos a caer Hago el trabajo después me relajo Con bellas mujeres me gusta mi andar Aunque a veces mi domingo es descanso Cuando tengo tiempo me voy a tirar Y por el parque no me preocupo Tengo cartones y en los stands Si mi carnal no me dice adelante Toda la obra la paro en caliente Solo esperando que me dé el pitazo Hoy así alcanzo ver la luz verde Tengo sitiado todos mis plebes Y salen de donde menos lo esperen Música ¡Gracias!